Así nos encontramos y seguimos desde el restaurante La Mezcalera con un nuevo chef que acaba de llegar de los Emiratos Árabes del Meritito Nayarit, mi raza. Bueno, sabemos que tu nombre es Alejandro. Alejandro, la dirección es 3835 al oeste de la calle 31 con la Ivers. ¿Así es, don Margarito? Al oeste, digo, al oeste, ¿no? ¿Es lo mismo al oeste que al west? Bueno, ya va el hombre. Bueno, hablemos y cuéntanos cuáles son los platillos ahí se están mirando. Menciónanos algunos a ver si la cámara los está agarrando por allá. Ok. Sí, mire, pues tenemos lo que es la piña rellena de mariscos. Está hecha a base de camarón, pulpo, oción. Está un poco, está sabrosa la verdad. Tiene lo que es el cítrico de la piña. Va a echar a base de leche heavy cream. Lleva sus hongos, está muy sabrosa. Tenemos lo que es el huachinango zarandeado a las brasas también. Va a echar una adoba a la salsa al estilo Nayarit también, con cebollita desplemada igual. Está muy sabroso. Les invito para que vengan a probar el delicioso zarandeado al estilo Nayarit. Bueno, así es que ya sabe. Y no nomás eso, va a encontrar usted huachinango, como usted lo pida, se lo va a preparar el chef, ya que pues está bien preparado para que le dé gusto a ese paladar. Ahora, si a usted le gustó los picudos, de verdad que ya de hoy en adelante, muchachos, y quiero agradecerles de antemano que siempre han trabajado con Juan Contreras desde que nos conocimos. Y siempre están ahí listos para cualquier evento, cualquier yarda, en cualquier, menos en un funeral. Porque me dicen que son muy cobardes para eso de los funerales, ¿verdad? También vamos, cómo no, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, Juanito. Bueno pues, así es que ya sabe, aquí nos encontramos en la mezcalera. Está muy fácil para que usted venga y conozca, pues qué mejor que está a un lado del pollo estilo real Sinaloa, en la pura esquina, va a encontrar usted la mezcalera. Traiga a toda la familia, hay comida para todos, hay ricas pechugas de pollo preparadas, que es una delicia. Y más que todo, los precios están accesibles. Así es que, véngase para acá, no espere a que lo anden por ahí. Pues más que todo contándole, ¿no? Es mejor venir, probar y dese esa vuelta con la familia. Hasta la próxima.